Y esto es al día y mientras Hillary confiesa que hay días que no tiene ganas de salir a la calle, que lo que quiere es quedarse en casa con sus perros, por cierto, cuando dice quedarse en casa no dice nada de Bill, no sé qué lugar ocupa Bill en la vida de Hillary, en esta hora aciaga, ella solo ha nombrado a los perros, pero a lo que vamos, mientras Hillary confiesa su tendencia a la misantropía y a la clausura, Mariano Rajoy vuelve a salir gozoso al exterior, viaja a Europa como primer ministro con todas sus funciones, pisa fuerte y recibe palmadas de vencedor en sus sólidos hombros, hoy al encontrarse con Mariano Obama ha dicho por fin, porque Obama apostaba por Mariano, eso está claro, porque de lo contrario, vamos a ver, de haber apostado por el Frente Popular progresista habría dicho que suerte has tenido o que fastidio verte aquí o lo que algunos le dicen a su suegra cuando la ven aparecer por casa, ya estás aquí otra vez, ese por fin expresa un alivio, una declaración política entusiasta, Obama sabe que sí, a los Estados Unidos ha llegado un hombre imprevisible, alborotado, impulsivo, caprichoso, sin experiencia, un bocachancla, pero al menos en este rincón al sur de Europa hay un tipo tan previsible, tan frío, tan prudente y tan moderado como Rajoy, que no piensa construir ningún muro en México y que no le da la lata a los redactores de la revista Forbes para que le pongan una y otra vez, un año tras otro, el primero en la lista de los más ricos. La confluencia estelar en el universo del atolondrado de Trump y del adolescente de Iglesias habría sido letal para los intereses de Occidente, esa posibilidad abortada por Rajoy y por la gestora socialista está contenida en ese por fin de Barack Obama, ese mismo por fin dicho ante Pedro Sánchez, por ejemplo, habría significado cosas radicalmente distintas, incluso ofensivas, y eso que Sánchez apoyaba a Hillary antes de que ella se encerrara con sus perros y él se fuera de viaje para inaugurar sus cuartas vacaciones en el año. Y si entre Obama y Mariano hay sintonía, ¿qué les voy a decir de lo que hay entre Rajoy y Angela Merkel? Ahí hay admiración. La rueda de prensa conjunta que hoy ha andado en Berlín ha sido como un baño de melaza, con unos elogios colosales del uno al otro. Rajoy hablando del liderazgo de Alemania y de su canciller. Yo cada vez que veo a Merkel recuerdo el día que Zapatero le llamó fracasada. La verdad es que no sé por qué Hillary no quiere salir de casa y se quiere quedar a dar de comer a sus chuchos. Zapatero, con mucho más motivo, sigue dando vueltas por el mundo con mucho desparpajo, cobrando del régimen de Maduro y dando lecciones de futuro, de presupuestos saneados y de democracia. Igual es que Zapatero no tiene perros, pero el caso es que no se le ha notado nunca ninguna duda ni vacilación a la hora de salir a la calle. Y Rajoy, que tampoco tiene perro, que le ladre, volverá de Berlín, hecho un paquidermo. Merkel le ha dicho que tiene la piel de elefante por haber aguantado la travesía del desierto de casi un año en funciones en medio de una tormenta de incertidumbres y a la espera de que sus adversarios se desangraran por el camino y perdieran fuelle como felinos aficionados a la caza. Así ha ocurrido, que salieron a cazarle y se han quedado en el camino. A elefantiano Rajoy ya le miran en el mundo como un campeón, ya le ven el carisma. Suele pasar en los segundos mandatos de los presidentes españoles. Algunos se creen Napoleón, sienten la dulce caricia del elogio exterior y sufren con más dolor las collejas que les damos aquí en casa. Por eso tienen la tentación de pasar mucho tiempo fuera y a su regreso miran los problemas domésticos como si fueran molestias que les da el servicio. A Rajoy no le pasará porque aquí los elogios de la austera Merkel, adusta y protestante, son ácido sulfúrico en manos de Podemos en plena negociación de los presupuestos. Y ese por fin de Obama, ese por fin le va a crear a Mariano algún disgusto. Ya verán con Donald, que ha llegado a la Casa Blanca con un pan debajo del brazo. Lo que pasa en Oriente Próximo le va a preocupar más bien poco. Trump sigue nombrando tipos duros, bien duros para su administración. Un equipo de porteros de discoteca que le va a mantener aislado del mundo mientras disfruta de la fiesta en casa, mientras bailan en su torre, borrachos de petróleo y acompañados por Vladimir Putin. Esto es Al Día, las noticias en 13 Televisión.